Lucía. Sí, buenas noches. Buenas noches, señora presidenta. Muchas gracias. Bueno, vamos a retomar el tema que nos trata hoy, que es esta ley de la economía del conocimiento. La verdad, me parece muy importante aclarar que nuestro espacio político no tiene odio contra ninguna empresa. Al contrario, quisiéramos poder sostener y apuntarlas absolutamente a todas. Sería bueno que reflexionemos si cuando asumió el gobierno el presidente Fernández cuáles eran las condiciones del país y qué incertidumbre tremenda teníamos de ver cómo íbamos a reestructurar nuestra deuda y cuánto de nuestros recursos debían ir o debían destinarse a pagar esa deuda. Tal vez ese haya sido uno de los motivos por el cual esta ley tuvo que esperar un poquitito. También me parece que es importante que reflexionemos que si no nos gusta que haya una cámara revisora debiéramos reformular el funcionamiento del Congreso y decidir que sea unicameral. Porque está bien que la hemos trabajado en diputados, está bien que nos hemos puesto de acuerdo, pero también hay que aceptar, porque todos los días nos piden que acatemos las normas, que el Senado es cámara revisora y por lo tanto está en toda su potestad de revisar el proyecto y devolvernoslo. Yo a veces, y sobre todo escuchando a los diputados, pienso qué difícil que es cuando dicen que es urgente esta ley, pero que no la van a aprobar. Es lo mismo que hicieron cuando tratamos el tema del turismo. Era urgente, pero no la acompañaron porque no era exactamente como querían hacerla. La verdad que creo que nuestro país y nuestros pequeños emprendedores y medianos emprendedores necesitan urgente esta ley y que las grandes empresas han recibido de este gobierno nacional otros beneficios. Las grandes empresas también cobraron el ATP para sus trabajadores. Las grandes empresas recibieron los beneficios de la moratoria impositiva y de las quitas en la FIP que realmente estaban muchas ahogadas. También es cierto que las empresas de nuestro país fueron más de 25.000 pymes y mini pymes. Y el problema fue que no había crédito. El problema fue que las tasas para tomar crédito eran usurarias. Y este gobierno lo ha cambiado totalmente, dándonos hoy posibilidades para que las grandes tomen crédito y las pequeñas también. Digo, todos coincidimos en que es necesaria. Por favor, yo quiero pedirle a los diputados de la oposición que reflexionen. No antepongan intereses personales. No antepongan solamente hacer lobby para los grandes. El país necesita que grandes, pequeños y medianos nos levantemos y nos sostengamos. Y es nuestra obligación como representante del pueblo sostener a quienes más nos necesitan hoy con los pocos recursos que cuenta nuestro país actualmente. Por eso me parece que es muy importante la revisión. Tal vez a algunos les moleste que si hay trabajadores no registrados se caigan del sistema. Que si despiden trabajadores se caigan del sistema. Si utilizaron prácticas fraudulentas para entrar y gozar de estos beneficios se caigan del sistema. A nosotros no. Porque esta ley, por sobre todas las cosas, está hecha para cuidar los puestos de trabajo, para incentivar trabajo digno para más argentinos. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada. Gracias, diputada.